Vuelve que sin ti la competencia se me va, así dice la canción. Dale campeón, dale campeón. Bueno, ¿cómo te sentís? Porque de verdad te fuiste una vez, volviste, volviste a repetir, te quedaste, te fuiste ahora, volviste. Y todo en cuestión de días, o sea... Si de una manera vuelvo de otra cosa, me pasa de todo, pero soy muy feliz acá, me encanta. Siento que tuve más tiempo para conocerme con mis compañeros y me gusta lo que está pasando y me gusta tener a un Dami que si estoy... Un compañero. Un compañero. ¿Qué tal, te entiendo? Una contención. Una contención. Encontré mi contención y estoy contenta. No puedo dejar de pensar en la nota que hicimos en el fitting room, en donde se preparan para el duelo, en donde tuviste palabras para con Enzo, en donde tuviste palabras para con Sebastián. Sí. Quiero saber qué pasa, porque claro, ellos dijeron, se va Rocío, borrón y cuenta nueva. No, Rocío se queda. Vuelve. Igual, viste que cuando me estaban despidiendo todo el mundo habló bien de mí, pero bueno, ahí no sabés si es por mí o en realidad porque no lo quieren hacer. Pero bueno, todos los días se vuelve a empezar, veremos qué pasa mañana. ¿Tenés ganas? ¿Tenés ganas de charlarlo? Me dijo Sebastián que no encontró la forma de hablar con vos y que no era el contexto. Ah, no sabía. Claro, que no encontró la forma de hablar con vos y que no era el contexto y Enzo dijo que sí habló con vos, pero que vos no lo tomaste como una charla. No, no, siguió la convivencia porque hay que seguir y pero qué bueno que me contás lo de Seba, me parece que está bueno poder, eso es como un, generás como la unión. Te quedás. Esta relación con Enzo, esta relación con Sebastián, ¿va a tener un antes y un después o se van a mantener las relaciones por cómo ellos se manejaron con vos? No, de mi lado está todo bien, ya te digo, entiendo que nos podemos equivocar. Lo dijiste, claro. Yo como soy, pido disculpas, digo, me gustaría que lo hagan, pero bueno, yo no puedo obligar a la gente a que sea como yo quiero y nada, de mi lado va a salir la convivencia bien, sí, lógico que puede pasar. Bueno, yo espero disculpas, pero bueno, no sé. Ok, y por último, Ro, te dejo tranquila, te dejo ir a dormir porque estás exhausta, me imagino. Aparte me veo las sombras de mis rumitos. Estás hermosa, está hermosa. Porque acá en el hotel hay mucha humedad, me mata la humedad del hotel, me mata. Pero estás divina, recién estábamos con Damiana acá hace un ratito. Ay, ¿qué te dijo? Porque también fue todo muy loco, porque en el momento que entonces me voy, qué cosa, el llanto, la penita se me frunce, beso, beso a mis compañeros y se me viene Damiana, que es una bomba y... Ah, y hubo un beso, muy bien. Sí, pero todo, la emoción arriba, arriba, arriba. Él me vino acá a hablar como entre cosas hermosas. No, pero decime. Me dijo como que volver a empezar, es un hombre nuevo, quiere empezar a entablar una relación con vos, que quiere que continúe afuera, que te ve como su futura pareja, todo. No, en serio me decís, voy a mirar acá. No, pero de verdad, pará, esto te lo digo de verdad, no estoy mintiendo, te lo juro por lo que quieras. Entonces, nos pasó algo muy loco. Ahora, yo empecé jugando, jugando, ojo cuando juegan, porque a veces, viste, empezamos jugando a las chicas más grandes, porque nos creemos re piolas. De repente, no, esto no es para jugar, porque tipo, me ponen los puntos y bueno. Y bueno, no sé cómo empezó, pero sé que sucedió. Pero pasa algo, están bien. Y me hace bien, me hace bien, me hace bien. Me encantó, me encantó el beso y lo que yo cerré la nota con él, de una forma muy linda, donde le digo, hoy es un día muy especial porque no son ni huésped ni staff. Sí. Pueden dormir en donde quieran. Sí. Y él dijo que hoy tendría muchísimas ganas de invitarte a acompañarte en esta noche tan especial para vos. Ay, qué amor, qué amor. Mira, si me va la voz, la va a tener que remar un poco, porque estoy muy sano. ¡Bravo, bravo, bravo! Me agarró como media de mi lucha, que me iba a ir y me hizo, pero vamos... Va despacio. Es mi amigo. Aparte, me dice, no, la va a tener que... Ok. De a poco. Hoy no hay chance, pero va a haber chance en un futuro. No voy a decir nunca. Ok. Nunca digas nunca. Grande, ropa, felicitaciones y bienvenida nuevamente a dónde? Al Hotel de los Famosos.